Creo de creer, que cuando creo de crear, es magia en sí misma. Todo lo que traemos es un poder inmenso. Hola, soy Pekunliobu, me dedico al campo creativo desde múltiples facetas. Desde el crear con las manos, con el baile, con la voz. Hago ilustraciones, joyas en origami. Se lo agradezco mucho a mi mamá, porque las paredes de la sala estaban llenas de rayones míos. Jamás me regañaba. Yo llegaba a la escuelita, jamás rayaba un pupitre, jamás rayaba una pared. Pero la filosofía era de mi mamá, de decir, bueno, si es tu propio espacio, sí, permítete ser lo que quieras. Mi papá nació en Barranquilla, con padres chinos. Y creció en una cultura folclórica, carnavalesca, pura alegría, calor. Mientras que mi mamá sí vino de China a China. Los abuelos paternos mandaron la plata, la mandaron a traer. Ella, sin saber hablar español a sus 19 años, con una cultura completamente diferente al otro lado del mundo. Se casaron, luego se pasaron a vivir a Medellín y salí. Dentro de lo que piensa la gente en general, es que el origami se hace solamente en Japón o nace en Japón. Pero realmente nace con el nacimiento del papel, que fue en China en el siglo II. En esa exploración fui aprendiendo poco a poco como nuevas formas, nuevas figuras. Los básicos del barquito de papel, luego del sacapiojos. Está el dragón, el pavo real, la tortuga, el pescoy, mariposas, guacamayas, tótems de la suerte. Son un montón de formas geométricas cada vez que vas transformando el papel. Yo estoy estudiando diseño vestuario. Me hago preguntas acerca del cuerpo, pero también hay algo de mi identidad que viene con este qué hacer con el papel. Y surgió la pregunta de cómo puedo vestir al cuerpo contando parte de mi identidad. Y entonces veía el origami y me preguntaba, bueno, ¿y esto si lo adecúo en las manos o en mis orejas o en mi cuello? ¿Cómo se va a ver? ¿Y cómo hago para que perdure en el tiempo? Es una mezcla de mi propia historia, de lo que estudié, de una técnica que es milenaria. Se volvió mi proyecto de vida. Cuando quiero tener como un diseño como tal más bien ilustrado, entonces así lo hago yo misma. Hago el diseño digitalmente, lo imprimo y hago una doble impresión para poder mezclarlo. Porque debe quedar con esa contextura mediana o media para poder que me resista a todo el proceso. La primera es la paciencia y la segunda es siempre conectarme al centro, que es muy conectada a la primera. Y que es una analogía todo el tiempo cuando estoy doblando. Porque en todo origami, si no estás conectado y aferrado a tu centro, todo se destruye. Es una analogía con la vida misma y que ha pasado que yo, ay no, venga, me torcí un poquito. Y lo hermoso que es el parar, el detenerme y decir, ah bueno, me devuelvo, no pasa nada. También modelo, a veces en comerciales, otras veces en videos musicales. Me considero y me siento una bailarina del camino. Pues como que para mí el respirar y el bailar van de la mano. Somos hijas, somos hermanas, hacemos las labores de la casa. Nos queremos sentir regias a diario, nos vemos en el espejo y nos coqueteamos a nosotras mismas. Todo eso es un poder o poderes. Desmontar la idea de que tengo que tener algo, ¿no? O sea, el ser ya misma es un poder gigante. Sonreír es un poder gigante también. Sonreír es un poder gigante. Sonreír es un poder gigante. Sonreír es un poder gigante. Gracias por ver el video